El sistema de próxima hizo A la venida A la venida A la venida A la venida Va creciendo El perfecho Algo sé Que sé Llego Y va completo Como lo que soy Ni siquiera Recuerdo Lo que fui Desapareció A la venida 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 Lo que escondré Me contiene Recién Con un nudo En mi alianza La luna A la venida De mi espada En la vía 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 La colora En mi cielo Mi mente Viene Mío Y mi espíritu Ya vacío Lo que me dejó En la vía Ese impulso, ese amor Este reloj que es lo que quiero ser Me asistía, me sorvía, me asistía Con mis ojos de mi morir, me asustaba Me asustaba, me asustaba 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!